La vieja justicia quedó en el pasado, ahora el mejoramiento y modernización de los servicios judiciales es una realidad al alcance de todos en el país. Con el objetivo de ampliar aún más la cobertura judicial y contar con infraestructura adecuada para atender la demanda ciudadana, el Consejo de la Judicatura entrega una unidad judicial multicompetente para el Cantón Naranjito. Ahora sí, un poco más organizados, no como antaño, un cuartito donde un juez, una secretaria recibía y sellaba papeles. Hoy en día es necesario ser muy diligentes, eficientes, céleres, transparentes en la gestión y ayudar a la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante un servicio cada día mejor. La unidad judicial representa ese servicio que queremos implementar. La dependencia, que se encuentra a 50 kilómetros de la Perla del Pacífico, cuenta con espacios dignos para la atención tanto de los usuarios del sistema de justicia como para los funcionarios que laboran aquí. Una cómoda sala de espera, área de ingreso y recepción de escritos, una sala de audiencia debidamente equipada, un equipo lúdico para el cuidado de los niños y un área para la mediación forman parte de esta unidad. También un lugar adecuado para un defensor público que brindará asistencia legal gratuita a todos los naranjiteños. Vamos a tener una unidad judicial multicompetente que va a brindar todos los servicios en todas las materias, reitero, materias penales, materias no penales, con funcionarios idóneos para prestar un servicio adecuado a la ciudadanía. En esta edificación, ubicada en las calles Dolores, Alzúa y 9 de Octubre, laboran tres jueces que despachan causas en todas las materias, civil y mercantil, inquilinato y relaciones vecinales, trabajo, familia, mujer, niñez y adolescencia, violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, adolescentes infractores, penal, contravenciones, tránsito y constitucional. Más de 40.000 habitantes de este cantón son los beneficiados con la adecuación de esta infraestructura. Antes teníamos que acudir a los lugares aledaños y a veces nos complicaba mucho para las personas que nosotros trabajamos. Dependíamos de los jueces de la ciudad de Milagro, en el tránsito y en todo tipo de materia. Era más demorado, la actuación de los jueces bien lento porque tenían algunas jurisdicciones. Nos va a ayudar a agilizar más rápido los trámites, antes teníamos que ir hasta la ciudad de Milagro. El Consejo de la Judicatura asegura un acceso gratuito a los servicios de justicia y garantiza la tutela efectiva de los derechos de todos y todas. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria. Gracias. Gracias.